Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, nos encontramos en este maravilloso parque nacional Guaraira Repano, como decían nuestros aborígenes, la Sierra Grande, uno de los parques más visitados en este dispositivo Semana Santa Segura 2019. Acompaña al Gobernador del Estado Vargas, General Jefe García Carneiro, así como el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Juventud y Deporte, la Viceministra de Turismo de los Pueblos Indígenas, estos niños y niñas que representan el futuro de la patria, y el Ministro de Ecosocialismo. Solo en Revolución tenemos un Ministerio de Ecosocialismo. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, Día Internacional de la Tierra, nuestra Revolución ha destacado su vocación histórica por la Tierra, la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Uno de los objetivos históricos establecidos en la Ley del Plan de la Patria por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y ratificado por nuestro Presidente Nicolás Maduro. y hoy queremos ratificar nuestro compromiso en el Día Mundial de la Tierra, el Día Mundial del Planeta Tierra. Y es por eso, pues, que hemos convocado esta declaración informativa de este maravilloso parque. Más de 200.000 hombres y mujeres se desplegaron a lo largo y ancho del territorio por más de 10 días, entregándose por completo a la seguridad del pueblo en más de 3.200 puntos de control y atención. Y hemos sido instruidos por el Presidente de la República para informar al país de este extraordinario despliegue, destacar el civismo de nuestro pueblo, quien se desbordó a las diferentes regiones del país. Más de 9 millones de venezolanos y venezolanas se desplazaron por tierra, mar y aire para compartir con su familia, renovar la fe, renovar el compromiso en paz y alegría y que nadie nos pudo arrebatar estos días de encuentro familiar, de renovación de la fe cristiana. Así como también queremos informar que estos más de 9 millones de venezolanos y venezolanas, el 60% se concentraron en 5 entidades fundamentales. Y queremos felicitar desde aquí a los gobernadores, a todas las autoridades que hicieron posible que en esos 5 estados no hubiera hecho que lamentar y que en el resto del país los más de 200 mil hombres y mujeres permitieran pues que la familia venezolana regresara sin problemas el día de hoy a sus hogares. El 60% de esta movilización se concentró en Falcón, en Vargas, en Miranda, en Anzuategui y en Aragua. Por eso felicitamos al estado Falcón, al estado Vargas, a Miranda, a Anzuategui y a Aragua, por esa maravillosa atención que tuvieron con la familia venezolana. Más de 136 espacios recreativos, parques nacionales, áreas bajo régimen de administración especial, en donde se movilizaron más de 265 mil personas y destacar el Parque Nacional Morrocoy, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y este hermoso parque el Guadalajara Repano, donde la mayoría de los visitantes que escogieron estos sitios de esparcimiento pudieron pues disfrutar de estas bellezas naturales. También priorizamos 74 iglesias en todo el territorio nacional, brindando la seguridad, donde asistieron más de 322 mil feligreses, quienes cumplieron con sus peticiones, su religión y su fe cristiana. Queremos felicitar a todo el pueblo de Venezuela. De verdad fue una jornada maravillosa en Unión Cívico-Militar, en todos los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre presente, con todos los organismos de seguridad del Estado, en una sola unidad monolítica para garantizar la paz del pueblo. También queremos destacar nuestro excelente sistema de gestión de riesgo. Tuvimos más de 3 mil atenciones paramédicas y lo más importante destacar, asistencias viales más de 322. Pero lo más importante es que estos hombres y mujeres que estuvieron dedicados a la atención del pueblo durante 10 días, salvaron a 217 personas de fallecer por inmersión. Y hoy hemos condecorado a 25 funcionarios y funcionarias que se han destacado por actos heroicos y que ellos representan a los más de 200 mil hombres y mujeres que estuvieron entregados al servicio del pueblo para garantizar la paz del pueblo. Y por supuesto, el despliegue que hicimos en todos los ejes carreteros, en las principales troncales del país, más de 10 mil kilómetros de carretera, pudimos reducir en un 64.73% los accidentes viales. Eso demuestra la capacidad, el despliegue y la atención de todos nuestros efectivos al servicio del pueblo de Venezuela. Realmente es satisfactorio decir estas cifras alentadoras y que permite cada día seguir sumando esfuerzos conjuntamente para seguir garantizando la paz del pueblo de Venezuela. También queremos destacar, y como lo manda la Constitución, la recreación y el deporte, un derecho fundamental. Es por eso que hoy queremos hacer un balance de la edición número 18 del Festival Deportivo, Recreativo y Cultural en Playa Río Baniario. Un completo éxito total. Felicitaciones al Ministro Pedro Infante. Más de 79 mil actividades culturales, recreativas, deportivas, ecológicas, que solamente en Revolución se planifica el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas. Más de 3.200.000 personas fueron beneficiadas en más de 1.300 espacios que fueron coordinados, planificados para el disfrute y la recreación del pueblo de Venezuela. Y por supuesto que se suma también y felicitar al Frente Preventivo de nuestro Ministerio. Más de 22 instituciones se sumaron con este festival y lograron más de 1.220 actividades impactando a más de 1.200.000 personas. Es importante destacar que nosotros cada año vamos optimizando y llegando a máximos niveles de excelencia en todo el despliegue, en una unión como un solo gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno locales, para contribuir de manera eficiente en el bienestar del pueblo, en la seguridad del pueblo y, por cierto, y por ende, en la paz de nuestro pueblo. Nosotros no nos queda más que felicitar al pueblo de Venezuela por su civismo, por su renovación de fe. Todos estos 10 días que fueron declarados de azueto de la Semana Mayor fueron realizados en paz, en alegría y que nadie pudo perturbar la alegría y la paz que siempre ha caracterizado el pueblo de Venezuela. Felicitar a los más de 200.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos sobre el Estado, que tuvieron 10 días dedicados por entero a la protección de nuestro querido pueblo de Venezuela. Y, por supuesto, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les felicitamos a todos y cada uno de ellos. Hoy hemos condecorado una representación de ellos que ha manifestado su compromiso en salvar vidas, arriesgando su vida. Y es por eso que hoy, desde aquí, de este hermoso parque, ratificamos nuestro compromiso en seguir construyendo la paz, que es y será nuestra principal victoria. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y desde aquí nos preparamos para Vacaciones Seguras 2019. Desde ya. Gracias. Muy buenas tardes.